El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Danilo Carrera, denunció hoy la intervención en el movimiento olímpico del ministro del Deporte, José Francisco Ceballos. Carrera lo afirma luego que el ministerio designó a tres interventores para que asuman el control de las federaciones deportivas. José Vicente Ponce nos da más detalles en el siguiente informe. Primero con carteles con leyendas en contra del ministro de Deportes, José Francisco Ceballos. Y luego en el Salón Azul del Comité Olímpico Ecuatoriano, junto a dirigentes de varias federaciones, el presidente del COE, Danilo Carrera, declaró públicamente la ilegal intervención al movimiento olímpico. Este es el momento más haciado en la historia del deporte ecuatoriano y su organización, atribuible en gran parte a la actuación de un ministro improvisado y prejuiciado también contra quienes hacemos la dirigencia deportiva. En un video se mostró cómo algunos clubes han sido creados ilegalmente con la veña del ministerio para sacar a actuales dirigentes. Asimismo, previno de una posible sanción del Comité Olímpico Internacional, lo que haría que los deportistas no puedan participar en los torneos mundiales y en los próximos Juegos Olímpicos. Responsabilizo al señor ministro de Deportes de todas las consecuencias legales o reglamentarias que pudieran derivarse de su ilegal accionar, incluida la eventual suspensión del deporte ecuatoriano a nivel internacional. Con el deporte ecuatoriano y su organización no se juega y el COI y las federaciones ecuatorianas aguantarán todas las instancias legales que sean necesarias para defender la institucionalidad deportiva del Ecuador. A su vez, predimos al señor presidente de la República para que en aras del restablecimiento de la armonía y del respeto de la institucionalidad deportiva del Ecuador, pueda disponer que el señor ministro de Ceballos revea sus resoluciones. Nueva polémica en el deporte ecuatoriano. José Vicente Ponce, Ecovisa.